Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos reposteros del mundo? Espero que estén muy bien. Hoy tengo para ustedes esta forma de cubrir un pastel alto, que la verdad es que no les va a fallar. No van a obtener esas arrugas, esos pliegues que se forman en la parte baja del pastel siendo tan alto. Como pueden ver ustedes, lo primero que vamos a hacer aquí es cubrir la parte superior del pastel, el círculo que tiene en la parte de arriba y más o menos ustedes le háganle un ancho o un espesor de un milímetro. No lo estiren tan grueso, o sea, tipo 3 milímetros, 4, eso es demasiado, porque luego cuando le den la vuelta se va a aplastar y se va a marcar el fondant por el peso que tiene el pastel, obviamente, ¿no? Al estar de cabeza. Así de máximo un milímetro, ¿ok? Entonces, ahora sí pongan una superficie dura, un poquito de azúcar para que no se pegue y también es mejor colocar un papel, papel manteca, para que en caso si sudara el fondant o si está en algún lugar cálido, pues no se pegue, ¿ok? Porque recuerden que vamos a trabajar con el pastel de cabeza. Así de que ahora sí, una base dura al final y luego le vamos a dar la vuelta. Rapidísimo lo tienen que hacer esto para que no se demore en nada. Entonces, ahora, como pueden apreciar, tenemos el círculo cubierto en la parte de abajo y tenemos nuestro cartón de base en la parte superior. Miran cuál es el diámetro de su pastel y denle siempre unos 4 centímetros más y también el alto del pastel para saber cuánto vamos a estirar. Aquí, básicamente, lo que hay que hacer es estirar una tira ancha porque es un pastel alto. Estoy utilizando fondant de la receta que siempre hago en casa, utilizando marshmallows. Si ustedes quieren verla, pues voy a dejar al final el link para que ustedes vean cómo hago este fondant, que es el mismo que utilizo para modelar mis figuras. Entonces, como ustedes también pueden apreciar, este fondant no utilizo la maicena para estirarlo. Utilizo el azúcar porque la maicena hace que el fondant sude, condense si es que hay humedad en el ambiente. Entonces, ahora sí, vamos a basarnos en las medidas que necesito para cubrir toda la parte lateral del pastel, los lados. Y este pastel mide 30 centímetros de alto y así es de que vamos a darle unos 35 de alto. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es siempre estar seguros con la medida para que luego, una vez que ya lo tienen colocado, pues no se les vaya a encoger y entonces la medida, si ustedes la cortaron exacta, pues obviamente les va a faltar. Tanto el fondant como la masa elástica pueden tender a encogerse. Así es de que ojo con eso, por eso siempre denle un margen de unos 5 centímetros. Ahora sí, también es necesario que el fondant no lleve mucha azúcar abajo para que se adhiera bien al ganache. Esta torta que está cubierta con ganache, la he aplicado el shortening o la grasa vegetal para que se pegue con el fondant. Y como ustedes la pueden ver, tiene un poquito de brillo, pero no está blanca así como un exceso abundante del shortening o la grasa vegetal. Así es de que también consideren eso. Entonces, ahora sí, vamos a cortar el exceso que hay tanto por arriba como por abajo, para que luego no le pese al pastel una vez que lo estoy desenvolviendo o desenrollando y no se venga abajo. Entonces, ahora sí, estoy utilizando, como ven, un tubito que tiene las puntas planas y no pesa mucho como el rodillo. Es mejor así porque si pesara mucho, pues me puede tirar el fondant de uno o de otro lado y entonces me lo puede jalar y lo puede romper. Entonces, aquí vamos despegando, como ven, tengo el mínimo de azúcar, por eso es de que hasta se estaba un poco pegando, para poder, para que pegue bien y saliera bien al fondant. Aquí tienen que ir desenrollando, paren ese tubo que está conteniendo el fondant enrollado, lo paran bien y lo van desenrollando sin hacer presión, sin jalar, para que se vaya desenrollando y a su vez pegando con su mano suavemente, ¿ok? Siempre acaricien ahí para que se vaya pegando. Es bien importante esto porque me han comentado que han hecho la técnica y que luego, digamos que lo dejaron bien, pero parece que no estuvo totalmente bien adherido, por ende el fondant, o no sé si habrán usado más elástica, se comenzó a encoger y luego ya, entonces, al encogerse y uno ya haber cortado el exceso, pues se ve el pastel luego. Aquí ustedes ven que he cortado con una cuchilla larga, bien importante, bien importante tener una cuchilla larga, que me haga el trazo fijo y en un solo corte, pues se elimine todo el exceso, ¿verdad? También ustedes habrán notado que cuando he cortado el, digamos, el exceso del fondant con esa cuchilla, ambas capas de fondant, tanto cuando he comenzado a desenrollar como la que va encima, montadita, ambas las he cortado y luego he quitado el exceso que queda en el medio. Así es de que ahora sí, vamos a alisarlo y suban el fondant hacia arriba, ¿ok? Y también presionen hacia abajo para ir marcando la línea que nos va a decir dónde exactamente vamos a cortar y cuál es el exceso. Acuérdense que abajo tenemos el fondant inicial que hemos colocado, o sea que aquí estamos prácticamente amalgamando dos capas, la capa de abajo, la inicial cuando cubrimos el círculo y tenemos la capa que queda del exceso de los laterales. Entonces ahí tienen que pellizcar, presionar con el alisador para que eso se amalgame y se pegue bien, ¿ok? Una vez que ya lo tiene todo bien así, bien delgadito, fino, entonces ya el corte va a ser angular y por ende luego vamos a obtener, ustedes verán cuando levante, cuando le dé la vuelta al pastel y vuelva a su estado original, van a ver que eso que estoy haciendo ahorita es bien importante porque eso me está formando el ángulo. El corte bien pegadito y luego esas puntas hacia adentro me van a formar el ángulo de la parte de arriba que ustedes lo van a ver cuando le demos la vuelta, ¿ok? Entonces esto es lo que tienen que trabajar primero antes de eliminar el exceso de la parte superior porque obviamente el fondant apenas uno, digamos, lo coloca sobre el pastel tiende a comenzar a secarse. Por ende tienen que hacerlo esto primero para que no se seque y pues yo pueda hacer estas cositas aquí. Entonces ahora sí vamos a cortar también el exceso de arriba que ha quedado utilizando la cuchilla y siempre el corte va hacia adentro, ¿ok? No hacia afuera porque si no están empujando toda esa capa de fondant la empujarían hacia afuera y entonces despegarían lo que ya está adherido al pastel. Entonces ahora sí le quitamos todo, vamos a darle la vuelta aquí, agárralo con su mano porque tenemos el cartón de abajo, le dan la vuelta en una, en guán como se dice y ahora sí, quitamos el papel, como vieron no se pegó nada y miren qué bonitos los bordes. Es un pastel prácticamente sin ninguna falla, ningún error porque obviamente no tenemos el problema de los pliegues que se forman cuando se trabaja con pasteles altos. Espero que les haya gustado, amigas y amigos. No se olviden de suscribirse al canal, dejarme un like para saber si les gustó este video y activen su campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna publicación. ¡Chau!